El Ayuntamiento de Pájara daba un paso adelante en relación a tratar de solucionar el problema de la vivienda en el municipio y ha aprobado durante el Pleno celebrado hoy jueves una de las modificaciones más importantes del Plan General de Ordenación. Se plantea de esta forma permitir la construcción de vivienda en suelo urbano consolidado, así como el desbloqueo de proyectos estratégicos para el desarrollo socioeconómico local. La aprobación, que ha tenido lugar por unanimidad, permitirá dar luz verde a la edificación de nuevas viviendas otorgar nuevas licencias para construcción y la puesta en marcha de proyectos como la remodelación del Parque Tagoror de Morrojable, que podría contar con hasta 15 millones de euros de presupuesto. Con esta aprobación se dará la posibilidad de construir infraestructuras de gran importancia social, muy demandadas por la ciudadanía, como el Centro de Atención Especializada, QAE, o el IES de La Lajita, entre otras.